Hola, ¿qué tal? Estás en Power Max, soy Antonio Sandoval y en este video observarás una técnica poderosa para poder resolver problemas de proporcionalidad inversa. ¡Comenzamos! Muy bien, recordando los conceptos básicos de proporcionalidad, proporcionalidad es una relación constante entre dos magnitudes. En este caso nosotros podemos tener proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. La que vamos a ver aquí es la inversa, que funciona de la siguiente manera. Cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye de manera proporcional al inverso multiplicativo de la primera. ¿A qué me refiero con esto? Ahora en español, que cuando una de las magnitudes aumenta al doble, la otra va a disminuir a la mitad. Si una de las magnitudes disminuye a la mitad, la otra va a aumentar al doble. Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú vas manejando en Need for Speed o bueno, en tu carretera de preferencia, si manejas, y vas a 60 kilómetros por hora. Ok, vas despacio, relajado, tranquilo. Y tardas 30 minutos en llegar a tu destino. Bien, ¿qué sucedería si tú aumentas la velocidad a 120 kilómetros por hora? Aparte de que te va a volar el cabello. Aparte de que te va a volar el cabello, si tienes todavía, si no estás calvo como yo, el tiempo va a disminuir, debe de disminuir por lógica a la mitad del tiempo. Si eran 30 minutos, solamente van a ser 15 minutos para recorrer la misma distancia que recorriste cuando ibas a 60 kilómetros por hora. Es un pequeño ejemplo de proporcionalidad inversa. Ahora vamos intentándolo ya haciendo cálculos con esta estrategia. Resolvamos el siguiente ejercicio. Que dice, en una granja hay 30 gallinas. El granjero compra alimento suficiente para que las gallinas coman durante 8 días. Voy a sobrechar la palabra días y voy a subrayar también gallinas. Si el granjero vende 10 gallinas, vuelvo a subrayar gallinas, ¿para cuántos días le alcanzará la misma cantidad de comida? Ahí está el ejercicio planteado. Si observas en lo que yo iba leyendo, fui subrayando cuáles eran las posibles magnitudes que te puedes elegir en el problema. Así es que la primera parte de esta estrategia poderosa que vas a ver es elegir tus magnitudes. Ya que elegiste las magnitudes, ahora sí vas a generar una tabla cuyas columnas van a tener las dos magnitudes que elegiste. Si observas, yo ya subrayé gallinas de un mismo color y días de otro color para observar que las magnitudes que vamos a trabajar en este ejemplo son gallinas y días. Entonces, la primera columna va a tener datos de gallinas y la segunda columna va a tener datos de días. Ya que elegí mis dos magnitudes, ahora sí vamos a organizar datos. Nuestro segundo paso es organizar datos. En este caso vamos a colocar todos los datos que tengamos completos en una de las filas de las dos columnas. En este caso tenemos 30 gallinas, voy a colocar el número 30 en la columna de gallinas. Y tenemos que las 30 gallinas tienen alimento para comer 8 días. Por lo tanto, vamos a colocar el número 8 en la columna de días y son los datos que tenemos completos. En seguida dice que si el granjero vende 10 gallinas, ¿para cuántos días le alcanzará la misma cantidad de comida? Si vende 10 gallinas, quiere decir que se queda con 20 nada más. Y en este caso, la cantidad de gallinas bajó. Yo espero que la cantidad de días suba porque entre menos gallinas, más comida o como dicen de manera coloquial, entre menos burros, más solotes. Bien, entonces esta cantidad no la conozco y por lo regular el valor faltante viene en la pregunta. El siguiente paso, ya que tengo mis datos organizados, planteo mi regla de 3 inversa, aprovechándonos de una de las propiedades de magnitudes que están en proporción inversa. Esta propiedad nos dice que cuando dos magnitudes están en proporción inversa, la multiplicación de ambas siempre va a ser constante. Entonces, en este caso, si yo multiplico 30 por 8, me tiene que dar lo mismo que si multiplico 20 por la X y eso nos puede servir para plantear. Y una manera más sencilla de hacerlo es multiplicar directo, o sea, gallinas por 10 con los datos que ya tengo, y dividir entre el dato que tenga y me sobre, ¿verdad? En este caso, dividiremos entre 20. Entonces, esa X es igual a los 30 que multiplican a 8. Recuerden que paréntesis también indica multiplicación y que dividen a 20. Entonces, 3 por 8 son 24 y agrego el 0. Y 240 entre 20, quito un 0 y quito otro 0, me queda 24 entre 12 y serían 12. Eso quiere decir que la comida les va a ajustar a las 20 gallinas que quedaron, la misma comida, para 12 días. Y lo cual, si te fijas, sí se cumple. Si baja el número de gallinas, aumenta el número de días. Y ya está resuelto el primer problema. Si hasta este punto has aprendido algo nuevo y te ha gustado cómo se explica esto, déjame tu like, por favor. Y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete al canal para que veas más contenido de este tipo. Activa todas las notificaciones para que veas en qué momento estoy subiendo contenido para ti. A seguirle. El segundo problema dice así. Mari va manejando su Toyota Torola sin marcas, guiño, guiño. A 80 kilómetros por hora y tarda 40 minutos en llegar a su destino. Yo ya puedo ir subrayando magnitudes. Que tenemos 80 kilómetros por hora y tenemos 40 minutos. Una de velocidad y otra de tiempo. Si el camino de regreso lo conduce a 100 kilómetros por hora, ya tenemos otro dato de velocidad. Entonces yo lo voy a subrayar de verde porque subrayé mis magnitudes en verde. De velocidad. Bien. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Me están preguntando tiempo. Y si me están preguntando tiempo, aquí tenemos minutos. ¿Verdad? Entonces ya elegimos nuestras dos magnitudes a la hora de subrayar. Una de ellas es la velocidad y otra de ellas es el tiempo. Vamos a poner los datos. Ahora sí organizamos nuestros datos. Los datos conocidos que son los 80 kilómetros por hora y los 40 minutos. En este caso no voy a convertir a horas porque en el momento en el que yo planteé mi regla de 3, me voy a dar cuenta de que se pueden eliminar unidades. Dice el regreso lo conduce a 100 kilómetros por hora. Coloco el 100 en la columna de velocidad y ahora sí cuánto tiempo tardará es mi valor faltante. Observa algo. Aquí la velocidad aumentó y como una ya aumentó, aumentó velocidad, teóricamente la otra cantidad debe de disminuir el tiempo. Eso quiere decir que si yo planteo correctamente mi regla de 3, este tiempo me va a salir menor a 40. Ya lo tengo organizado. Ahora sí utilizo la regla de 3 inversa. O sea que la regla de 3 inversa me dice que tengo que multiplicar directo y dividir hacia abajo para poder obtener ese valor faltante que quiero obtener. Entonces la X tiene que ser igual a 80 que multiplica 40 y que divide a 100. Perfecto, entonces yo multiplico 8 por 4 que son 32, agrego los dos ceros y ahora sí divido entre 100. Para dividir entre 100 recuerda que puedes cancelar estos ceros. Eso sucede con potencias de 10 y la respuesta correcta me quedaría como 32. Coincide con que el tiempo bajó, quiere decir que mi estrategia es correcta. Este tipo de estrategias son facilísimas, están regaladas, está práctico. Si tú eliges magnitudes, organizas datos, planteas tu regla de 3, multiplicas directo, divides hacia abajo, ya lo tienes. Si quieres ver más problemas de este tipo y utilizar este tipo de estrategias poderosas y conocer más, checa los demás videos. ¡Saludos! ¡Gracias!